Hola que tal, aquí andamos de regreso hermanos Herrera, Jorge Andrés, Luis Albino Vamos a complacer con unos saludos en especial para Cristal Mejía De parte de Omar, que la quiere mucho y le quiere dedicar esta canción de nuestra autoría Algo romántico, saludos Omar, y dice así Si el mundo fuera mío, todo bajo mi control Las estrellas y la luna, las montañas y el sol Si fuera rey del universo, con mi trono y monarquía Aunque tenga oro y plata, siento que algo faltaría Lo dejaría, todo, todo para ti Lo cambiaría, pa' que estés contigo a mí Yo pa' que quiero con mi dicho este poder Si lo que falta es el cariño de mujer Lo dejaría, lo dejaría, solo por ti Aunque no estás conmigo, voy a luchar hasta tenerte aquí Aunque me tienes loco por tu amor Vale la pena cuanto haría por ti Me tienes intranquilo Cuando te voy a declarar mi amor Para que sepas una vez lo que hay en mí Entregaría la vida por ti Entregaría la vida por ti Te llevaría, tal vez, hasta el fin Sería la dueña de mi corazón Y paso a paso, cada gota de mi sangre Sería tuya para amor Y paso a paso, cada gota de mi sangre Y paso a paso, cada gota de mi dinero Perdida a mi cabrón Cuando te voy a declarar mi amor